Para esta zona del país se tienen presupuestados aproximadamente 6 mil millones de colones que llegarán a las cuentas de decenas de estudiantes de escasos recursos. El programa Avancemos permite a jóvenes de secundaria continuar sus estudios. Este año se inició con un atraso en el depósito, pero según el director regional del Instituto Mixo de Ayuda Social, Wilber Hernández, ya se giraron los recursos. El programa Avancemos está estructurado para depositarse a los beneficiarios los últimos días hábiles de cada mes. En el mes anterior específicamente era en la fecha del 24 de febrero. Sin embargo, a un asunto de liquidez, en este caso el gobierno central, la Tesorería Nacional, se atrasó con el depósito que le hace a Limas. Por esa razón, nosotros también como institución, tuvo que darse un atraso en la transferencia económica que se le hace a cada uno de los beneficiarios. Por esa razón, este depósito se fue haciendo hasta el día 6 de marzo. Obviamente, pues que esto causó una gran demanda en las visitas de los beneficiarios hacia la institución, quienes se quejaban, por los cuales no les había llegado la beca de Avancemos, quienes se quejaban de que qué había pasado. Entonces, nos causó a nivel regional una gran demanda de atenciones y visitas solicitando qué es lo que había pasado. Muchos estaban asustados, que era que no les había llegado la beca, que se les había suspendido. Y no, realmente eso fue lo que pasó. El funcionario hizo un llamado a los padres de familia que tienen sus hijos en séptimo nivel para que actualicen la información en las oficinas de la institución. Estaban al día con todo el programa Avancemos, sí. Sin embargo, es importante aprovechar esta ocasión y poder comunicarles a todas aquellas personas, sobre todo que tienen estudiantes, que vienen de la escuela y pasan a séptimo año del colegio. Ellos tienen que presentarse a las oficinas, a las diferentes oficinas, tanto aquí en Pérez Celedón como en los otros cantones. Vienen que venir personalmente y habilitar este nuevo beneficio. Para eso tienen que presentar las constancias de que el estudiante efectivamente está matriculado. Tienen que traer también la copia de la cédula de identidad. Tienen que traer un recibo de agua de luz donde haga constar la dirección actual. Tienen que presentarse a las oficinas para que se le pueda activar este beneficio. Aunque el FONAVE nos da a nosotros la lista de esos estudiantes, los cuales nosotros ya la tomamos y la metemos en nuestra base de datos, el beneficio viene como suspendido y por tanto hay que activarlo. También deben actualizar los datos los padres de familia que realizan traslados de sus hijos. Ahora, ¿por qué razón hay que activarlo? El año anterior y en otros años no sucedía de que nosotros tomábamos las bases de datos de FONAVE, los estudiantes que venían de sexto año a primer año, y comenzábamos a hacer los depósitos. Y no todos los estudiantes realmente se matriculaban. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que se les estaba depositando el programa basemos a muchos estudiantes que ni siquiera matricularon en el colegio. Entonces, se tomó la disposición mejor de que para este año cada familia que tenía un estudiante que pasaba de escuela al colegio tiene que personarse a las oficinas de Limas para poder activar este beneficio.